Hemos tenido noticias de un nuevo vuelo de cubanos deportados saliendo desde los Estados Unidos precisamente hoy en el último día del mes de noviembre. Como hemos dicho, es un solo vuelo de deportados al mes. Y no había nadie. Los acuerdos. Ahora en noviembre nadie había volado. Así que en el último día, una deportación. Willy, estos vuelos de deportados no se van a detener. O al menos no hay la intención de detenerlos. Y mira. El diablo está en los números también. Y en los detalles. No sé cuándo se deportaron hoy, pero sé que son menos de 200 personas que se han deportado. Pero al mismo día, ¿cuántos entraron por frontera? Exacto. Entonces, cuando tú miras los números, el número de personas que están siendo deportados es insignificante. Cuando tú ves el número de personas que han entrado. La última vez que conversamos, hablábamos que 148 mil personas entraron ilegales a los Estados Unidos de la autonomía fiscal. Que han deportado 600 en este año, 700, 700 en este año. ¿Cuál es el porcentaje de mil que han deportado? Comparado con 148 mil que entraron a los Estados Unidos. Sigue siendo un porcentaje insignificante. Pero es un mensaje que creo que está mandando la administración americana de que la frontera está cerrada. De que va a haber deportaciones. Y que desafortunadamente, si tú no entras de la forma correcta, puedes tener un riesgo enorme de ser deportado. Y como hablábamos la última vez, más de 100 mil personas han entrado legalmente a los Estados Unidos. Y si tú miras los países del mundo entero, no creo que hay 100 mil personas que han entrado en ningún otro país a los Estados Unidos de una forma legal como han entrado los cubanos. Ese es el punto más importante, Willy. Las personas que han entrado legalmente. Porque como nunca antes se han abierto las vías legales para los cubanos. Tú llevas siendo abogado de inmigración casi 50 años. 10 años, vamos a decir 100 años. Bueno, tampoco así. Sí, pero en 50 años, Willy, parol humanitario, visas de inmigrantes y tienes también. CBP-1, pero ahora también tienes la explicación familiar por los casos viejos y tienes la explicación familiar por los casos nuevos. Y tienes la lotería de visas. Y sigue Cuba jugando la lotería de visas. Que son 3 mil, 4 mil personas que pueden entrar todos los años a trabajar en la lotería de visas. Y cuando tú sumas todos los números, ves que Cuba está todavía favorecida en el mundo entero con la inmigración americana. Ahora, Willy, ¿quiénes deberían estar preocupados con esto de las deportaciones? Siempre los hablamos. Hay más de 45 mil cubanos que tienen órdenes finales de deportación. Pero los criminales no tienen que preocuparse porque no están incluidos en los acuerdos con Cuba. Los pobres que tienen que preocuparse siguen siendo los pobres infelices que entraron de una forma por fronteras de los Estados Unidos o por barco. Tuvieron entrevistas de miedo creíble, perdieron las entrevistas de miedo creíble o los que la ganaron y después tuvieron un juicio y perdieron el juicio de asilo político. Y tienen ahora una 220B. Ojo, si tú entraste en una 220A y tuviste un juicio de asilo, perdiste ese juicio de asilo, pero estás todavía en operación, el peligro de tu detención y deportación es casi cero. Willy, un tema, como sabes, estuve visitando Louisville, Kentucky en estos días y allí conocí a un cubano. En marzo del 2017, él se declaró culpable de un cargo relacionado con robo de tarjetas de crédito. Correcto. En ese caso, él firmó su deportación. Sin embargo, no ha pasado nada contra él. Las personas dicen firmé mi deportación. El que firma la deportación es el juez. Tú lo que estás diciendo es yo no voy a pelear el caso porque no tengo el derecho de pelearlo. Cuando tú tienes ese tipo de delito criminal, el único recurso que tú tienes es pelear, protección contra las convenciones, contra la tortura y ser devuelto a Cuba. Es un caso que son muy difíciles de ganar, muy difíciles de pelear. En realidad, lo que estás diciendo es sí, acepto mi deportación porque no tengo cómo pelear un perdón porque no tengo perdón disponible y después te firma tu deportación. Entonces, él en particular, el riesgo que los deportes de ganar es relativamente pequeño porque Cuba te reserva el derecho de a quién va a recibir y hasta ahora son pocos los criminales que han recibido. Willy, aunque mira, Cuba sí que tiene peligro. ¿Quién? Es una persona con 220A que comete un delito criminal y cae preso. Y tuvimos un caso similar. Una persona que tiene 220A, cometió un delito criminal, no fue a la corte criminal, ordenaron su arresto. Cuando lo vieron preso, puso una fianza, pero una vez que puso la fianza se lo llevaron directamente para BTC. Y ahí fue deportado. Sí, pero ya no escribe. Se acabó. La rompiste. No, se acabó la tinta. Esos son los lapiceros de Willy. Esa es la que está... Willy, lo usaste por dos años. Willy, para escribir tres líneas. Willy, una pregunta con relación a los vuelos con deportados. Muchas veces el escenario que no plantea el que entra por frontera, que no espera su cita de CBP-1, es que no lo tiene en cuenta, es que puede, si no pasa esa entrevista, el miedo creíble que le deben hacer es terminar deportado a Cuba. Sí, correcto. Lo mejor que pudiera, si tú entras por frontera, en el CBP-1, y tienes una entrevista de miedo creíble, y la pierdes, lo mejor que pudiera pasar es que te volvergan a México. Entonces, en México te deportaría a Cuba. Lo peor es que te quedes en la historia americana y los americanos te deporten a Cuba. Lo que ha pasado con los venezolanos. De los Estados Unidos no hay vuelos de turismo, hubo vuelos normales de aquí a Venezuela, pero ahora hay vuelos de ICE, de la frontera a Venezuela. Exacto. Y te demuestra que están tomando una actitud más seria sobre el tema de la frontera. Pero mira, eso ve la parte negativa. Yo quiero ver la parte positiva. La parte positiva es el número uno para los que tienen 220A. La pelea continúa. Y ahora, el domingo, el siempre 3, va a haber una reunión que quiero que Laura te explique un poquitico más, porque ella va a participar y Camila va a participar. Con Mark Prada es posible que también vaya sobre el tema de la 220A y lo que se está haciendo para batallar casos de 220A que han sido denegados por UCI. No son los de la corte, son los que están por UCI, que hay también varios de esos. Pero mira, a la misma vez, la esquizofrénica, la esquizofrénica de UCI continúa. Esta semana nos han aprobado dos residencias, 220A, sin parol y sin corte. Y también nos han enviado más parol. Creo que te mandé el correo de una joven que Eva estuvo ayudando, que el parol le llegó en octubre, le mandamos el parol y le llegó la residencia ya hace una semana. Así que siguen llegando los parol, seguimos montando la copia y se paró la UCI, y le siguen aprobando la residencia relativamente rápida. Y tenemos ahora una entrevista que va a ir a tomar en Tampa, a donde UCI en Tampa le pidió a yo, al cliente nuestro, que fuera a deportación en Tampa, a la organización de Miramar de Tampa, a recoger un parol. Ok. Willy, entonces con el tema de los deportados, haciendo alusión, ¿quiénes deben estar preocupados con estas deportaciones? En ese momento, las únicas personas que de verdad tienen que tener una preocupación seria sobre la deportación, son aquellas personas que perdieron miedo creíble, que tienen 220B y que están en la calle porque no lo aceptó inicialmente. Son las únicas personas que de verdad tienen que tener preocupación, 220B. Perfecto. Willy, otra pregunta. Y vamos a recorrer una vez más. El parol interino que está llegando, no hay un formulario para pedirlo y no se puede pedir. No se dejen engañar por personas que no son serias. El parol está llegando al azar. Quiero hablar de eso también en este... Y ha llegado clientes nuestros en 2021 y clientes nuestros en 2022. Sí. Quiero hablar ahora brevemente de esto del I-220A porque sigue generando mucha preocupación. Pero también las personas que tienen este tema de la deportación que tienen este I-220B, ¿existe alguna manera de parar esa deportación? Bueno, existe una I-246 que es suspender la deportación. Usualmente funciona si tú tienes muchos amarres en la comunidad de hijos americanos, hijos residentes, esposas americanas, que tienen otro camino para legalizarte. Por ejemplo, si tú tienes una 220B pero te casaste con un ciudadano americano y él te está reclamando y ya se mandó la ley 130, se mandó la 601A y se mandó los perdones por la entrada ilegal y por la deportación, es posible que me suspenda la deportación por un tiempo hasta que los perdones 601A, 212, estén aprobados y puedas proceder al consulado tuyo en tu país para regresar con tu residencia.